este año será el año finalmente en que estaremos viendo el tan esperado y rumorado visor de apple aquí ya en el canal hicimos un vídeo detallando todos los rumores que sabemos de este visor de apple pero hoy tenemos más información de lo que pudiera estar haciendo la compañía este año porque en efecto este va a ser el año donde estaremos viendo este visor pero desafortunadamente el reporte o la noticia que tenemos del día de hoy es que el lanzamiento de este visor ha sido atrasado así que se había pensado que estaremos viéndolo en un evento de primavera como habíamos mencionado para la macbook air la computadora que mencionamos hace un poco pero ahora al parecer la compañía estará presentando este visor en el evento para desarrolladores el wwdc que es el evento para desarrolladores de esta compañía en mi opinión yo siempre pensé que apple estaría anunciándolo o mostrándolo en este evento es lo más lógico para la empresa para que pueda mostrar no tan sólo el hardware lo que te estarás colocando en la cara sino también el sistema operativo que sería parte de este visor y también un poco ir emocionando la a los desarrollar a los desarrolladores para poder comenzar a construir aplicaciones para este visor para entonces quizás un lanzamiento en algún momento a finales de año eso fue eso fue lo que la compañía hizo cuando anunció la transición hacia los procesadores de apple en el evento para desarrolladores anunciaron este cambio y tuvieron los desarrolladores hasta finales del año para poder lanzar y actualizar sus aplicaciones así que en efecto yo creo que eso es lo que apple estará haciendo este año debemos recordar que este visor ha tenido muchos atrasos y todavía aparentemente la compañía está teniendo algunos problemas dándole los toques finales y es por eso que se ha trazado el anuncio y el lanzamiento de este visor de realidad virtual realidad mixta y realidad aumentada así que este visor como podemos ver en esta foto te lo estarías colocando en tu cara pero tendría cámaras para poder ver el mundo real y entonces colocar elementos digitales en esa pantalla que tengas en tu cara para que tengas una experiencia similar a lo que sería realidad aumentada pero por el momento pues no hay forma de crear hasta el momento unos lentes transparentes que te permitan colocar elementos digitales y puedas ver con tus propios ojos el mundo real así que de forma similar a como meta lo hizo con el meta quest pro pues apple lo estará haciendo aunque seguramente este será uno más poderoso y de mejor calidad ya que el meta quest pro ahora cuesta mil pero comenzó en 1500 y el este dispositivo de apple según los rumores comenzaría en 3000 dólares así que sería es una diferencia de precio sustancial que pues obviamente jugará un papel en la calidad de este visor como mencioné todavía apple está teniendo problemas con el software y el hardware de este de este visor en la compañía está trabajando en un sistema para que puedas escribir en el aire utilizando gestos así que esa parte sería bastante interesante para que el visor pueda permitir que lo puedas utilizar y escribir sin ningún problema aunque se ha mencionado que pudieras utilizar tu iphone como un teclado esa parte no lo entiendo muy bien cómo vas a usar un iphone cuando tiene la cara tapada pero eso lo que se ha mencionado también se ha aclarado el rumor de que se ha mencionado que supuestamente necesitaba tenerlo conectado directamente al iphone mediante una conexión inalámbrica así como lo fue en un momento el apple watch que necesitaba funcionar con el iphone pues al parecer este visor no necesitará ninguna conexión con el iphone pudieras conectarlo para poder transferir tu información de icloud o tu contenido etcétera pero no es un accesorio que vivirá conectado directamente al iphone sino que va a ser algo completamente independiente del teléfono de esta compañía así que este visor sigue teniendo sus problemas la compañía quería lanzarlo en el 2022 y no pudo hacerlo y todavía este año sigue teniendo problemas a la hora de seguir atrasando el lanzamiento de este visor en mi opinión va a ser un producto bastante extraño por el alto precio con el que llegará a porque es una compañía que hace productos para consumidores pero este visor llegará con un precio bastante alto entiendo por qué llegará con ese precio es un dispositivo bastante futurístico y bastante poderoso pero no quita el hecho de que 3000 dólares es un precio bastante alto cuando lo comparamos con las diferentes ofertas que vemos en el mercado de visores de realidad virtual obviamente no se podrán comparar con la calidad pero puedes comprar por ejemplo un sistema completo del playstation vr con tan sólo 900 a 1000 dólares que es un tercio una tercera parte de lo que costaría el visor de apple el de meta aunque obviamente no tiene la calidad sigue costando 1000 dólares por una experiencia completamente sin cables y ningún dispositivo conectado y entonces si quieres algo un poco más accesible puedes comprarte un meta quest 2 que cuesta simplemente 400 dólares hay rumor de que este año estaremos viendo un nuevo meta quest que sería el 3 que aquí ya en este canal hemos hablado sobre este así que el lanzamiento de este visor de apple es uno bastante complicado y yo creo que la visión de muchas personas deberían enfocarse quizás para el 2025 cuando se espera y se rumora que apple estará lanzando entonces unos visores un poco más accesibles para que entonces puedan llegar a más personas pero el lanzamiento y el anuncio de este visor para mí va a ser algo bastante extraño ya que como mencioné va a tener un precio bastante alto que va a impedir que muchas personas puedan adquirir este dispositivo pero nosotros aquí seguiremos bien de cerca para el anuncio de este visor para ver qué tan bueno será y qué tan interesante y sus funciones van a ser para que pueda funcionar y competir con la oferta que tenemos en el mercado pero déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre este visor te gustaría comprar te lo realmente está demasiado prohibitivo para ti que te gustaría ver de parte de apple en este sistema de visor es de realidad virtual realidad aumentada realidad mixta déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios y pasemos entonces al próximo tema